30 días de campaña y Cixo Cetina Soto acelera el paso para dar a conocer su proyecto rumbo a la presidencia municipal de Irapuato. Por la mañana, el candidato del PAN visitó las instalaciones de la Japami, donde estrechó la mano de cada uno de los empleados. Durante su recorrido, Cixo aprovechó para conocer cómo opera el organismo, pues se trata de una dependencia gubernamental que ofrece un servicio importante para los ciudadanos. Luego, Cixo ofreció una rueda de prensa para apoyar el proyecto a favor de la mujer que promueve el candidato a la gubernatura Miguel Márquez Márquez. Ahí, Cetina Soto fue respaldado por las candidatas fanistas a diputadas federales y locales. Al mediodía, el candidato, acompañado de Lorena Alfaro y Alfonso Rui Chico, recorrió el tianguis de la colonia Bernardo Cobos. Los comerciantes le expusieron la necesidad del mejoramiento del predio y un reordenamiento de la dirección de mercados. Por la tarde, el candidato blanqueazul visitó las comunidades Los Reyes, San Juan Temascatío, San Nicolás Temascatío, Ojo de Agua de Bermúdez, Las Adjuntas y Santa Rosa Temascatío. Sus habitantes se mostraron preocupados por los temas de seguridad pública y abastecimiento del agua potable, peticiones que Sixto recabó para buscarles solución. Día a día, Sixto Cetina recorre colonias y comunidades comprometido por mejorar la calidad de vida de todos los iracuatenses.